Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas cualquier noticia que publique, ahora si, comencemos. Hola a todos, hoy les traigo una noticia interesante. Marvin Ceballos representará a Guatemala en el fútbol mexicano. En las últimas horas llegó la información de que el guatemalteco tendría un acuerdo con un club mexicano. Dicho club son los leones negros de la Universidad de Guadalajara. El club aún no lo ha hecho oficial en sus redes sociales, ni en su página web, pero Ceballos ya viaja a México para firmar contrato y realizar los respectivos exámenes con el equipo de Guadalajara. Esta no sería la primera vez de Ceballos en el extranjero, ya que tuvo un paso por la USL de Estados Unidos, en dicho país representó a dos equipos, tuvo un paso por el Indy Eleven y posteriormente jugaría con Cincinnati FC. Amigos muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video, adiós.